Sí, pero vamos, la cosa de besos y eso nunca la invitaba a un distribuidor. Eso era para ellos maravilloso, ¿no? No, no, y sobre todo los besos de Hisco. Decía Trifo que esta película había influido y daba una lista en películas para todo el mundo. A Preminger, el rapto de Van y Lake, la película de Kinnovak, un extraño a mi vida y tal. Pero claro, luego Trifo muere. Pero tú sigues viendo que aquí hay, por ejemplo, con el McKittrick Hotel este o el Hotel Empire, ahí está metida en concepto y en puesta en escena la serie de Twin Peaks. Hay mucho de Twin Peaks y de Dave Lynch, muchísimo sentido, mucho. En esos encuadres de los pasillos del hotel, en los colores, en la utilización de los personajes, en cómo está planificado, mucho. Ha influido tanto esta película en lo que se llamaba el cine moderno, que es muy difícil no ver la huella de su planificación. Y la escalera esa ha influido en él mismo en psicosis. Claro, esa es la misma cuando va subiendo la escalera. Por cierto, que esa escena sería la más discutible desde el punto de vista de la verosimilitud. Pero que yo creo que es precisamente lo que corrobora lo que tú propones. Que es que también esta película, desde el principio, tiene una lectura fantástica. Es decir, que... De cuento de nada. Está persiguiendo a una persona que no existe, a un fantasma. Claro, a Carlota Valdés. Está persiguiendo a alguien que le han engañado. Los verosimilistas criticaban mucho la escena esa, de decir, cómo es que él ve que entra y luego dicen que no ha entrado. Bueno, pues están de acuerdo, claro. Ella y la otra señora. Vamos, eso critican. Y también critican el arranque, que a mí me parece maravilloso, que es cuando le dejamos a Stewart ahí colgado, que evidentemente pasamos a él, que está con el corsé y tal, y que los verosimilistas dicen, pero, ¿qué ha pasado? Si usted se cae, se mata. Hombre, porque la han cogido, la han salvado. No, 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 no. Bueno, eso digo, que a mí me parece una elipsis, una elipsis genial, porque lo que te da es la consecuencia de lo que no has visto. Es curioso porque, fíjate, la novela es casi igual que la película, pero los pocos cambios que introduce Hitchcock respecto a la novela denotan la genialidad. Uno de los cambios es cambiar la perspectiva del subjetivismo con el que estamos viendo la película a través de los ojos de Scotty a revelarnos quién es Judy. Pero hay otros cambios menores que denotan las elecciones que hace Hitchcock. Por ejemplo, en la novela está la escena en la que el detective entra a ese hotel, pero evidentemente no ocurre esa cosa inexplicable que ocurre en la película. Y luego, por ejemplo, en la novela, el marido, el Elster de la película, es un personaje muy sórdido, muy compapada, gordo, sudoroso, y además recibe su castigo. Es encarcelado, se le culpabiliza de la muerte de su mujer, es encarcelado, luego escapa de la cárcel y muere en un tiroteo con la policía. En cambio, Hitchcock, ¿os dais cuenta que presenta al villano como un hombre atractivo, un hombre elegante, brillante? A la idea de Judy ha sido su amante, claro. En la tradición de los villanos de Hitchcock, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que deja su delito impune, y sabemos que el tío está disfrutando de las riquezas que le ha dejado a su mujer, porque es un rasgo de cinismo muy de Hitchcock. ¿Cómo te casas a fabricar bar? Es que eso está bien. ¿Casándome con él? Es que eso está bien. Con un astillero. Si el personaje se al arranque y al presentarlo presenta como un villano, en cierto modo el espectador ya puede intuir lo que está pasando. En cambio, lo presenta como un signo de una enorme nobleza. No, hombre, nobleza no voy a decir. Ah, bueno, distinción. De una distinción, efectivamente, de una gran elegancia que nadie sospecha que sea capaz de urdir un crimen tan perfecto. Porque se puede decir que el crimen solo lo desbarata el amor. Es un crimen que se lo haga por el amor. Es tan inteligente de Hitchcock que cuando él ha llevado a la chica Madeleine a su apartamento, la ha desnudado, evidentemente. Ya sabemos que la ha visto desnuda, ha colgado sus ropas para que se caliente. Cuando suena el teléfono, se siente culpable. Se habla con el marido. Eso está sin que se hable para nada. Y él se siente nervioso, cierra la puerta, supone que es él. Se siente de alguna manera... El caso es curioso. Porque no se ha comportado bien con su amiga. La culpabilidad está presente en el sentido de culpa. Su viejo amigo porque estuvieron juntos. Pero es curioso que el teléfono, también es una pequeña tontería, lo pone en el dormitorio. Pienso yo que porque cuando él se acerca a hablar por teléfono, ella se despierta y mira. Claro, la mirada de ella tendría que ser distinta si está sola. No, no ha pasado. Porque lógicamente ahí es ella misma. Sin embargo, como se despierta con la presencia de él que está hablando por teléfono, esa inexpresividad maravillosa de Quinoa te hace pensar que es ella, que no es ella, que es que es impresionante cómo se utiliza. Yo creo que a Kim Novak nunca se la ha utilizado tan bien, como la película que tú decías, que la utilizaba su amor, Richard Quine, en Un extraño en mi vida y en Vértigo, que por mucho que dijera Hitchcock lo que dijo, no me puedo imaginar a ver a Miles. Ni a ninguna otra. Pero es que Un extraño en mi vida es muy hitchconiana también. Sí, sí, sí. En todo, en la composición de colores, en la planificación. Aquí hay un momento cuando ella está junto a la chimenea que él la mira varias veces porque está tan atractiva que tú ves que él está moviéndose y diciendo, bueno, esto es algo realmente real o irreal. No sé lo que ocurre con esta mujer, pero cómo se va enamorando James Stewart según va avanzando el metraje. Pero esos planos que ella está junto a la chimenea y le da la luz de la chimenea más la luz que ha metido Hitchcock en la película es algo asombroso. ¿Y qué me dices del momento en que él decide aceptar el encargo? Él, principio reacio, va al restaurante ese. Ese famoso del restaurante cuando ya van. Ese perfil de él. Sí que parece que se desliza. Sí, sí, va. Y al juego de los dos perfiles entiendes que después de eso fundido y ya está él encargado de ese tema. Ese restaurante con esos rojos del fondo. Ese verde. Y ella avanza como etérea, ¿verdad? Y él está mirando y luego no la ve. Ella se detiene un segundo a todo estudiado mientras él está diciéndole al camarero o pagando la cuenta y sale. Luego cuando la vuelve a llevar a ese restaurante es maravilloso porque ya ha cambiado la situación. Él está... En otra mesa incluso. En otra mesa. Él está comiendo como con apetito pero como diciendo he encontrado la segunda oportunidad de mi vida. Esto puede ser... Yo lo que quiero es a Madeleine. Voy a ver si se parece tanto que puedo transformarla. Que puede ser otra vez ella. Es maravilloso. Y me dices del plano como empieza que es un plano que mitad es subjetivo y mitad objetivo. Estamos con James Stewart que está en la barra. Se hace una panorámica y luego se va acercando y tiene la idea maravillosa de presentar a Kim Novak de espaldas. Sí, sí. Con esa espalda. Sí, sí, sí. Claro, porque es que menuda espalda era, como se ha visto en otras películas, de Kim Novak. Y luego cuando se levanta que cambia el emplazamiento se acerca, como decías tú, como flotando hace esa pequeña parada absolutamente falsa. Sí. Porque se para para posar de perfil el otro que está de espaldas también se vuelve casi no se atreve ni a mirarla del estallido de belleza que hay. Toda la película desde la primera vez que la vimos está llena de planos inolvidables. Cuando está en el bosque de secuoyas en Newer Woods que yo estaba ahí para hacerle homenaje solo hay un inserto en donde explica la vida de aquel tocón y cuando ella dice yo estaré en algún momento en este momento en este yo nacido y aquí ya no he estado eso no se te olvida nunca. Tiene una fuerza tan grande en ese instante. ¿Y qué me decís del rostro de James Stewart cuando la ve salir del cuarto de baño? Esa mezcla de deseo de idolatría de conmoción los ojos arrasados de lágrimas de incredulidad de todo. Este milagro no puede ser un milagro es que además lo presenta como un milagro porque en primer plano es como flotando es como una aparición fantasmasórica. la luz de verdosa no bueno es que esa cara de James Stewart me parece verdosa fosforescente de fuego fatuo de milagro de la resurrección porque las fronteras entre la vida y la muerte ahí en ese momento se han disgregado. Eso lo hace muy bien cuando sale del baño y mete esa especie de un filtro como de vapor también delante y algo Bueno, en ese momento antes hablabas de que Gisco que mentía y luego además era un gran amante de la butad porque decirlo de las braguitas en ese momento me parece un poco fuera de tono empequeñecerlo porque no hay al contrario estamos asistiendo a una resurrección hombre déjate de las braguitas El instinto de la supervivencia es mucho más es decir es antes que el instinto de la perpetuación sin la menor duda y yo creo que en todas las escalas zoológicas Bueno, es una butad Si me gustaría si me gustaría digamos la sorpresa que provoca tenemos a James Stewart en muchos planos primeros planos frontales que son maravillosos de la persecución en el coche y después el partido que le saca el perfil por ejemplo cuando la ve que sale del Dernis del restaurante y cuando le descubre el medallón y además se acerca de perfil que parece que contraviene bueno lo que ha sido aceptado que a la sorpresa a la estupefacción nos acerquemos frontalmente A él le gusta mucho el giro porque por ejemplo cuando aparece el fantasma de Madeleine en la puerta a él le ha colocado previamente de espaldas es un cogote y simplemente se vuelve a la estupefacción